Sin lugar a dudas hermanos, sin dudar ni un segundo, todos nosotros nos movemos motivados, impulsados, incentivados por algo. Y en esta hora, el incentivo más grande de un diácono es servir al Señor. El solo hecho de servir ya trae en sí gratificación, ya trae en sí que cosa, recompensa. Y la iglesia ha nombrado a otro diácono más, nuestro hermano Rivera, no sé dónde está, y también a nuestro hermano Jonathan, que ha sido nombrado desde octubre. Y quisiéramos tener una cortita oración, hermano Rivera y Jonathan Concha, si puedes aproximarlo por favor, queremos orar por ellos. Voy a invitar a los ancianos, que son tan amables, en acompañarte. El hermano recién acaba de ser nombrado, y la otra ocasión se nos pasó, ¿verdad? Y no tuvimos la oración con Jonathan, y quisiéramos orar por ellos en esta hora. Así que los ancianos que están por allí ordenados, aproxímense, si son tan amables, para poner las manos en estos dos diáconos que estarán aquí con nosotros. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Acérquense, por favor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Si podemos hacerles una rueda, por favor. Por motivos de la asilla vamos a hacer la siguiente esta vez. Inclinemos nuestras cabezas, queridos hermanos, si son tan amables. Amatísimo Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por tu amor. Eres un Dios paciente, Señor, realmente misericordioso y hermoso. En realidad, no merecemos el servir, es una dignidad muy elevada. Cuando tú, Señor, nombrabas a los sacerdotes, a los levitas, a los cielos del templo, eran características especiales, eran virtudes que tú buscabas en ellos, especialmente la humildad y la sencillez. Asimismo, en la iglesia primitiva cristiana, Señor, se elegían diáconos para servir en la casa de oración. Y ellos hacían su trabajo, sencillo, humilde, pero lo hacían para comer tu vida. En esta hora, siguiendo la práctica bíblica, queremos orar a los hermanos Rivera, a los hermanos Jonathan, que tú les bendiga santiamente, que tú les des de tu Santo Espíritu, que les des paciencia, sabiduría, inteligencia, y sobre todo, Señor, un tremendo espíritu de servicio, incondicional, un servicio por servir, por alabar y glorificar tu Santo Nombre, no por recibir una recompensa, un premio, una felicitación, una gratificación, sino humilde y sencillamente de corazón para tu hermano. Amén. Tu palabra dice que los diágonos deben de ser respetuosos, ser viciables, hospedadores, que puedan realmente predicar también tu palabra, destinar de Cristo. Ayúdanles a ser un ejemplo digno de servir en su hogar, como también aquí en la iglesia. Bendice a Jonathan, Señor, con el servicio que te está rindiendo, como diácono, que puedas seguir siendo humildemente o siendo tu Dios. Bendice a mi hermano Rivera y permíteme, Señor, que tu Santo Espíritu puede vestirle a él también, y como diácono, que él sepa que no solamente es recoger tiempos y ofrendas, sino también visitar a las ayudas, a los enfermos, a sus comunidades, hacer visita en los hogares y preocuparse con los pobres. En esta hora, como ancianos y como pastor, al imponer nuestras manos sobre ellos, sobre su cabeza de ellos, queremos hacerlo reverente y humildemente delante de ti, para que a través de este símbolo, Señor, tú puedas imponer sobre ellos tu Santo Espíritu. Al ungirles como diáconos ordenados, diáconos ungidos, puedan recibir el don de tu Santo Espíritu, no solamente para que realicen labores prácticas de limpieza, de ayuda al interno, pero también espirituales, en lo que recibe a la vida espiritual de la Iglesia. Bendice sus familias representadas, y al igual que nosotros diáconos, puedan seguir sirviéndote sin tener que empujarles, sin tener que rogarles, sin tener que exhortarles, sino que ellos prontamente se pongan, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo más que puedo hacer? Dale la iniciativa, Señor, por amor a Jesús. Lo imploramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Vamos a felicitar a nuestros hermanos aquí.